Punta Lavapié es una puntita de chile, una caleta de pescadores. Nosotros trabajamos en la extracción de jaiba y la procesamos para hacer la carne que le llaman carapacho. Gracias a la jaiba podemos sobrevivir, toda mi familia, mis hijos, mi esposo y quien les habla. Fondo Esperanza nos ha ayudado a crecer en nuestro negocio, nos enseña, nos dan capacitaciones. Mi sueño es llevar mi propio producto, tener mi propio logo, un nombre, mi empresa conocida y así poder llegar a más personas. Lo más difícil que he vivido fue el tema del incendio, porque anteriormente habíamos tenido incendio y sí habían llegado cerca, pero nunca al extremo de llegar a quemar las casas. Pero eso era un incendio tremendo que venía hacia nosotros. Empezaron a explotar los vehículos, era algo desesperante, la gente gritando, buscando a sus hijos, buscando a su esposo, porque era una lluvia de brasa. En la mañana, cuando me fueron a abrazar y me dijeron que había perdido todo, yo decía, pero cómo si yo al momento de irme hacia arriba miré, yo sabía que aquí en esta parte se estaba prendiendo, pero nunca me imaginé que era mi casa. Me dijeron que también se quemó la de tu mamá. O sea, prácticamente quedamos en nada. Lo perdimos todo. Comenzaron a llegar las ayudas, mi esposo, yo, mi hijo. Empezamos a ayudar en acarrear el cemento, acarrear la madera. Yo cocinaba para todos los maestros, los que venían a ayudar y así todo de a poco, pero bien rápido. Le puse gana y le puse el power para poder concretar el proyecto de nuestra casa. Hola, hola, chiquilla. Comenzamos nuestro en vivo. A ver, vamos conectándonos. Tengo otro emprendimiento que es en mi casa, que se llama Ventas Online. Toma tallarín le voy a poner yo. Estos están en 2.000 pesos, chiquillos. Pero no entendía mucho del internet, de las redes sociales, así que busqué a una persona para que me ayudara. Y comencé con mi primer live con miedo, pero sabe que el primer live casi vendí todo. Me ha ido tan bien y digo yo, a lo mejor me va a tocar invertir más y traer más productos. Y eso es bueno para mí porque vendo más. Es solamente el querer y el poder y tener la valentía de poder hacerlo. Porque uno muchas veces se cuestiona, siempre como que le gana el miedo o el que dirán o seré capaz. Pero yo sé que todas podemos. Si yo pude, todas podemos. ¡Gracias!